Hola corazones, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, espero se encuentren muy bien. Antes quiero desearles un feliz año nuevo 2022, que todos sus deseos, sus propósitos se cumplan durante este año. Estamos comenzando, así que yo creo que sí van a poder cumplirlos, siempre y cuando con constancia, perseverancia y disciplina. Así que corazones, yo confío en ustedes que sí van a poder lograr todos esos deseos, sueños que tienen por realizar. Voy a modificar corazones un poco lo que es este canal. Martes se va a quedar de manualidades, la manualidad no la dejo porque es algo que me apasiona y me gusta mucho. Los jueves ya no van a ser de manualidades, sino van a ser como que de retos, de diversión. Y los domingos poco a poco les voy a estar mostrando los lugares del estado de Yucatán, que es donde vivo. Bueno, corazones, así nos vamos a estar quedando en este canal. Espero les guste mucho. La verdad, como les dije, es algo que estoy tan emocionada por hacer. Vamos a quitarnos un poco la seriedad porque muchos me dicen que soy muy seria, ¿verdad? Hablo muy seria, pero pues como que me concentro más cuando estoy haciendo mis manualidades porque me apasiona mucho hacerlo y soy muy tequiosa en estar haciendo con cuidado las cosas. Pero no es que sea tan seria, por eso quiero agarrar los jueves así como que de diversión, de retos y cositas así, ¿no? Y los domingos, pues eso es algo que también a mí me gusta. Me encanta pasear y por qué no mostrarles los lugares hermosos que tiene nuestro hermoso estado de Yucatán. A mí me encanta. Sabemos que nosotros somos, nos bulean mucho en la forma en que nosotros hablamos. Que ya ven que siempre se nos pasa el acentito muy yucateco, ¿verdad? Pero pues así somos. Nosotros sé que estamos contentos con nuestro lenguaje, con nuestro estado, con nuestra cultura, sobre todo con nuestra gastronomía, que es algo, la verdad, corazón, es riquísimo. Nuestra gastronomía es muy rica. Y pues poco a poco les voy a ir mostrando todo eso porque hay muchísimos lugares donde nuestra comida gastronómica se da. O sea, en donde tú vayas es lo primero que hacen, como la cochinita pibil, el relleno negro, los panuchos, los albutes, las empanadas, los pulcanes. La verdad, todo, 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 todo está riquísimo. Así que poco a poco, como les dije, aquí se los voy a ir mostrando. Y pues también las manualidades. A mí me encanta porque son cosas que necesitamos aprender, como les dije en un video anterior, casi empezando, que nosotros tenemos que aprender a hacer manualidades porque nos saca de apuros corazones. Porque si no sabemos hacer, si no podemos conseguir quien nos haga las cosas, pues nosotros mismos podemos hacer nuestras propias manualidades, nuestros propios arreglos, nuestros propios dulceros para nuestros hijos, para algún evento que nosotros tengamos. Para eso nos sirven las manualidades. Y la verdad, estoy muy contenta porque también voy a empezar a tomar cursos. Y yo con muchísimo gusto, todo lo que voy aprendiendo, yo aquí se los voy a estar trayendo. Estoy muy contenta, muy emocionada este año porque sé que es un año de mucho trabajo. Y eso me fascina. Me fascina mucho estar ocupada y, sobre todo, estar al contacto con ustedes para mostrarles, divertirles. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hacer la manualidad. Y hoy vamos a hacer, corazones, un dulcero para los reyes magos. Ya ven que hay veces nos agarran así de desprevenidos y nos dicen, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo rápido para darle a los niños, para repartir en la familia a los niños. Y hay veces como que no buscamos qué hacer. Yo aquí les voy a mostrar este dulcero fácil. Y otra cosa más, también les voy a volver a mostrar cómo hacer los personajes de los reyes magos. En varios videos ya les mostré cómo poder hacer nuestros propios personajes. Solamente es imprimir la imagen que nosotros queremos hacer. Y a base de eso, con el foamy podemos hacer nuestros propios personajes. Así que pasamos ahora a hacer el dulcero de los reyes magos. Vamos a agarrar un recipiente de unicel, de los que nos sirven para hacer un centro de mesa. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Y lo que vamos a hacer con ello es pintarlo en color azul. Al pintarlo en color azul, lo vamos a hacer adentro y afuera. Bueno, ya terminé de pintar el recipiente de unicel. Y ahora lo que vamos a hacer es nuestros personajes en foamy. Yo aquí ya imprimí estas imágenes de los reyes magos. Y lo que vamos a hacer primero es cortar el contorno de la imagen para que eso sea nuestra base. Y después empezamos a recortar las piezas. Tengo al primer rey recortado. Lo que vamos a hacer es recortar la cara junto con la barba para poder sacar nuestra primera base. Después sacamos la base del cuerpo. Y esto lo vamos a marcar con un palillo de dientes o con una brocheta. Hoy estaré utilizando una brocheta. Y ya tenemos armado la base donde está la cara, la barba y el bigote y la corona. Ahora vamos a hacer la base del cuerpo y lo vamos a hacer en foamy verde limón. Esta parte donde quitamos lo que es la barba, lo vamos a complementar. Porque si lo cortamos de esta forma, al momento de pegarlo, esto se nos va a quebrar así. Por eso necesitamos complementarlo para que al momento de pegarlo quede fijo. De esta forma queda. Ahora vamos a cortar las piezas que tiene para que lo vayamos pegando en la base. Estas dos piezas son de color morado. El cofre que tiene, no sé si lo alcanzan a ver, va a ser de color amarillo y el rombo de color rojo. Con foamy carne vamos a hacer sus manos que son pequeñas en forma redonda. Ya teniendo todas las piezas del primer rey, lo empezamos a pegar, ya sea con silicón caliente o con silicón frío. Así queda pegada a las piezas. Nos falta lo que es su bigote y su boca del rey. Lo que vamos a hacer es agarrar en donde cortamos el contorno del cabello y la barba. Vamos a cortar el bigote y también la boca y lo vamos a pegar acá. Ahora le vamos a poner ojos pegables. Yo aquí tengo estos que son los que le voy a pegar. Y así nos queda el primer rey. Así como hicimos este, corazones, así vamos a hacer con los otros dos para completar los tres reyes magos. Así quedan los reyes magos hechos. Le vamos a poner cinta trenzada al unicel y luego pegamos los reyes magos. En donde se terminó de unir la cinta, ahí vamos a pegar los reyes magos para que no se vea. Una vez pegados los reyes magos, acá abajo vamos a escribir reyes magos con pegadiamantina dorada. También le podemos poner pegadiamantina alrededor del unicel. Y así, corazones, queda terminado el dulcero para poder dar en reyes magos este 6 de enero. Acá adentro lo pueden poner con papel chino. Antes de poner los dulces directos, le ponen papel chino, le ponen los dulces y así lo pueden entregar. Ya vieron que fue fácil, sencillo de hacer este dulcero. Y también aprenden y empiezan a practicar cómo hacer personajes en forma. Si te gustó este video, dale una manita arriba, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.